El polígono de la Fuensalada volvió a centrar el debate del Pleno del Ayuntamiento de Calanda. El alcalde de la localidad, José Ramón Ibañez, y el concejal popular, Alberto Herrero, dejaron entrever de nuevo sus rencillas, pues no han logrado acercar posturas en el acto de conciliación celebrado después de que Ibañez interpusiera una demanda contra Herrero por injurias y difamación. Los hechos se remontan a la pasada campaña electoral, cuando en unas declaraciones en prensa, el concejal popular aseguraba que los socialistas calandinos habían llegado a manipular los sobres en la concesión de unas obras. En esta ocasión, la polémica vino motivada por la propuesta de aprobación del pliego de cláusulas para la enajenación de una parcela de más de 95.000 m2 dedicada a la implantación de una nueva empresa en el municipio, cuestión en la que los populares votaron en contra. Piden que se valore cuándo se dan las subvenciones y cuándo no se dan, para que sea un proceso claro. Decir de entrada que nosotros estamos totalmente a favor de la implantación de esta nueva empresa, pero visto la situación que se produjo en la anterior legislatura con la empresa de Puerto Calanda, entendíamos que cuanto más y mejor se acoten las variables para la hora de conceder las subvenciones para esta empresa, pues muchísimo mejor, ya no solo para el ayuntamiento, sino también para los ciudadanos que al final decida de la implantación o no de esta empresa. El pliego salió adelante con los votos del Partido Socialista y del Partido Aragonés. Para los socialistas, las bases establecidas son suficientemente claras y aseguraron no entender la postura del Partido Popular. Poder garantizar que esa empresa, aunque no cumpla los 15 puestos de trabajo, le podamos dar esa subvención, porque a lo mejor puede darse el caso de que no crea los 15 puestos de trabajo directos, pero sí que crea mucho empleo indirecto, puede ser un ejemplo. Y nosotros pensamos que es una empresa importante, grande, que crea mucho trabajo, ya sea directo o indirecto, y que se merece su subvención. Por su parte, Panol Pascual Conesa, del Partido Aragonés, lamentó también la postura popular y destacó que se trata de un pliego de condiciones sin más. Hemos creído en él, hemos pensado que desde el principio que es un proyecto fundamental para Calanda, y lógicamente nunca hemos visto cosas extrañas y raras que parece que el Partido Popular ve. Nosotros hemos apostado por eso, creo que las cosas se han hecho bien, tal como ha dicho el alcalde, con algún fallo que otro, alguna cosa, pero siempre con la legalidad por delante, siempre con todo, con luz y taquígrafos. El Pleno aprobó también por unanimidad el suministro de la calefacción de la Casa de Cultura y el agua caliente en el albergue municipal.